Entonces tengo que hacerle muchas preguntas a este fisio y a ver qué es lo que me cuenta y qué me dicen y tal, ¿vale? ¿A quién llamas? Dos dedos que nos dicen que le ven un potencial al niño y un pronóstico que no veas Venga Muy bien Pero qué bien va trabajando, qué bien Es que le veo como muy arrancado, le veo muy motivado, le veo como muy embalado ya haciendo cositas Y bueno, pues aunque nos cueste un poquito más, creo que llegaremos Buenas tardes, hoy iniciamos un vlog por la tarde ¿Sabéis por qué? Porque hemos venido por fin Llevo desde el día 20 que le dieron el diagnóstico a Héctor esperando este día Porque fue cuando cogí cita en el fisio privado ese que os he contado que me recomendaron tanto Y que sobre todo me ha recomendado mi amiga Rebe Bueno, pues por fin ya estamos aquí Hola, hola, claro, o sea que se está saludando Hola ¿Dónde hemos venido? Bueno, pues esta semana tenemos hoy el fisio privado Que ya le van a hacer una primera valoración, llevo todos los informes y todo Y ya le van a hacer la primera sesión Yo quiero ya reservar el hueco de los martes para venir aquí a este fisio Y así al menos sé que desde el hospital le están dando una sesión Y aquí ya le estoy dando otra Entonces tengo que hacerle muchas preguntas a este fisio Y a ver qué es lo que me cuenta y qué me dicen y tal, ¿vale? Mañana tenemos osteópata Que es osteópata y fisio también Pero que no le hace ni boitia ni bobat ni nada Pero bueno, le va a colocar su osteópata craneal Su osteópata craneal que es la que le coloca los bolsillos de la cabeza y tal Entonces también le va a tocar las piernecitas y la cadera y tal Y el jueves comenzamos de nuevo después de un mes de vacaciones Con el fisio del hospital Entonces les quiero hacer casi las mismas preguntas a todos Para intentar sacar una conclusión en claro Y además estoy hablando con otro centro Para intentar llevarle otro día más a hidroterapia A ver si así conseguimos un poquito más de movilidad Mientras que me van gestionando lo de atención temprana Que yo creo que va para largo Así que mientras tanto nos vamos moviendo por privado Con lo cual Este vlog va a ser un tanto denso Y un tanto rarillo Porque voy a grabar como en tres días distintos A los tres especialistas distintos Bueno, creo que me dejen grabar dentro de la consulta Pero bueno, Carmen mañana sí Y el fisio del hospital ya sabéis que sí Que sí que me deja Pero vaya, que va a ser como un vlog concentrado en tres días Y así os pongo un poco más al tanto de lo que vamos haciendo Por fin Por fin ya puedo contaros lo que me ha dicho el fisio Vaya día Madre mía Me faltan horas ¿Alguien me regala horas? Por favor Es que se ha tirado dos horas con Héctor El asfisio He salido a las ocho y pico Me he tenido que ir a por Oscar Que estaba en casa de mis tíos con mi primo y tal Bueno, hemos llegado aquí tardísimo Y nos acabamos de acostar Oscar, Héctor iba Vamos, el pobre iba cansadísimo Le ha hecho una sesión Súper, súper dura Y nada, ya me he decidido Ya me he decidido Ya lo he cogido Mira que ya iba yo con la idea Con el ronrón de cogerlo Todos los martes Pues ya está Ya me he decidido Y a partir de ahora Voy a ir todos los martes Tiene Dos o tres cosas fundamentales Por las que me he decidido Punto número uno Es que El asfisio de aquí Del privado Tiene contacto directo Con el fisio del hospital O sea Se conocen Porque estudiaron juntos y tal Y incluso me ha dicho Mira si tú quieres Que haya algún tema Que tratemos entre nosotros dos Pues porque al final Siempre hay tecnicismos y cosas Que por mucho que tú te creas Que las estás entendiendo bien Puede que nos entiendan bien Dice Yo tengo contacto directo con él Dice Y puedo hablar con él Dice Incluso si quieres que Que tratemos algo Que hablemos algo Entre nosotros dos y tal Dice Yo tengo contacto directo con él Segundo Es que está En la asociación nacional De Boitia Que hay Muchos especialistas Que lo hacen Pero que realmente No están en la asociación Entonces como que hay Mucho intrusismo En esto y tal Y ella de hecho Incluso me ha dicho Mira si tú vas a coger Algún otro profesional Y tal Yo te miro Si realmente está Especializado en Boitia Dice porque debe de constar Que está aquí En la asociación nacional De Boitia Pero es que además Es fisio de un centro De atención temprana Aquí al lado Bueno En uno de los barrios De aquí de Madrid Desde hace 20 años O sea Esta mujer está Artísima De ver casos Como el de Héctor Y número 3 Sabéis de estas personas Con las que Tienes feeling Desde como desde el principio La manera que tiene Que ha tenido De tratar a Héctor La manera que tenía De voltearle Pues de hablarle La dulzura Esta tal Pero a la vez Es que le ha hecho Una sesión de Boitia Que yo creo que ha sido Una de las más duras Que ha tenido hasta ahora Y las más aprovechadas O sea Los 3 ejercicios Que le ha hecho Que son los que yo le hago En casa Que es el de tumbado Oca arriba De lado Y boca abajo Los ha hecho él Perfectos Pero no solamente eso Es que me ha dicho Ahora se lo vas a hacer tú Entonces Me he puesto a hacérselo Y ella me ha corregido a mí Me ha corregido de tal manera Que claro Yo llevo haciéndolo Desde noviembre Pero yo no soy físio Entonces pues Claro Pues tú lo haces a tu manera Y no Pues no te das cuenta De que hay cosas Que no estás haciendo bien Y de verdad Que me ha dado 4 o 5 cositas O sea Aparte de hacerle ella Las técnicas También me va a perfeccionar A mí la mía Porque ella me ha dicho Dice Si tú trabajas Dos veces en casa Bien, bien, bien Más El especialista Que va los martes En el hospital Más Con nosotros el jueves Y la hidroterapia Hasta que quiero mirar Que ya he preguntado Por ahí y tal Dice De verdad Que es que este niño Dice Tiene un potencial Tremendo Total Que me he quedado Tan encantada Tan encantada Que le he dicho Mira Me pongo en tus manos O sea Totalmente Y nada Me ha estado comentando eso Pues que se ve Que sí Que el niño Pues tiene algo Y tal Pero que ella Le ve Mucho potencial Porque hace muchas cosas Y ella todavía No le ha empezado Siquiera a tratar Así que Pues eso Que Me considero Pues una tía Bastante feliciana De la vida ¿No? O sea Bastante Optimista Y tal Pero No sé Yo creo que Con estas tres Dos tres especialistas Y dándole Y dándole así Un poquito De caña a Héctor Podemos Sacarle bastante partido Me ha comentado Que también conoce A Carmen Lillo Que fue una profesora suya Y conoce muchas referencias De ella Que es a la osteópata A la que vamos mañana Así que nada Ya nos vemos mañana Ay que ya hemos llegado Hoy Hola Mirad quien nos acompaña hoy Hola ¿Dónde hemos venido? ¿Qué estás jugando? Oye ¿Hemos venido para el médico Para ti? Para Héctor Ah Para Héctor Ya estamos en la clínica Uy Ay que tú también quieres jugar Espera Espera Voy 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 Oye Sí, cabecita, cómo te has quedado Pues se ha quedado muy re bien El tío, que le han colocado todos los huesitos Hasta el sacro y todo Vamos, le han metido en el balandejo Mejor que a mí, ya te digo yo Se ha quedado mejor que yo Que tengo desde aquí hasta Que muy bien Que estoy muy contenta Ahora os cuento, estoy muy contenta Es que las manos de Carmen Bueno, pues ya vamos dos de dos Dos de dos que nos dicen que le ven un potencial Al niño y un pronóstico Que no veas de mejora Y que Carmen También considera que hace muchas, muchas Cosas para lo que el diagnóstico En teoría que él tiene Y ha estado leyendo también El informe y tal Oye Ha estado leyendo el informe y tal Y bueno, pues sí considera Que tiene cosillas en las piernas y tal Y dice, a ver, en vez del niño está donde está Por algo, ¿sabes? Pero bueno, que Que vamos Que le ve que Que con el fisio de los martes El fisio de los jueves Y de vez en cuando Algún retoquito de osteopatía Y hidroterapia Va a ir fenomenal Otra cosa súper buena Es que Carmen También conoce a Ana Que es la fisio privada Que también es fisio y es osteópata Entonces Carmen me ha dicho Bueno, como Ana también le hará osteopatía De vez en cuando Si ves que A Ana quiere que yo le toque algo más Y tal Pues que Ana te mande aquí Para que le toque Porque ella le hace Sacocraneal Entonces Como que están todos Interrelacionados Entonces estos son los tres Que voy a mirar La fisio privada Que es la que fui ayer Carmen Lillo De vez en cuando Le va a hacer pues eso Como dice ella La puesta a punto Y Gregorio Que es el del hospital Que nos toca mañana Otra vez ¿Y mi piscina? ¿Dónde está tu piscina? ¡Ay, mi piscina! Oye Héctor Es que da mucho hambre El fisio ¿Verdad cariño? Da mucho hambre Mi amor Una patatita ¿No? ¿O sí? ¿No? Pues si estás comiendo patata A ver como dices patata Patata ¿Cómo es? Ah, la tata Claro A la tata A la tata La patata Muy bien Claro Por acompañarnos Muy bien ¿A qué estás leyendo? ¿A qué estás leyendo? ¡Tapa! ¡Agua! 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 Gracias por ver el video. Exhausto sale él de trabajar. Oye, con su agua, que... ¿Cómo va trabajando de bien? ¿Cómo va trabajando de bien? Ya es más consciente de los ejercicios que le tienen que hacer, entonces ya se queja un poquito más, pero qué bien va trabajando, qué bien. Y he hablado con el rehabilitador, con el fisio de aquí del hospital. Y me dice un poco lo mismo que me dijeron ayer y antes de ayer. Y es que el término espástico... No están muy de acuerdo con ese término, pero si bien es cierto que el niño algo tiene, entonces... Bueno... Ellos no consideran tampoco, desde el punto de vista de una fisioterapia, que sea una espasticidad como tal, pero sí que consideran que hay algo en el tono muscular y hay algo en el niño que hace que no tenga un desarrollo normal. Ahora el fisio, por ejemplo, me dice que quizá más él piense que sea algo medular más que neuronal, pero bueno, estos ya son términos suyos y como él me dice, estos son cábalas, porque... Porque bueno, no hay una foto en especial que te diga qué es lo que tiene, ¿no? Este fisio lleva sin verle un mes. Claro, ahora cuando le ha visto le ha notado un cambio. Bueno, ya habéis grabado que... o sea, ya habéis visto que he grabado que... Estaba subiendo como una especie de pirámide porque él, el escaloncito de la terraza y el escaloncito del dendedero se lo sube y se lo sube ya disociando las piernas. Entonces, bueno, ya está haciendo cosas muy, muy buenas. Entonces, bueno, pues al final todos concluyen un poco lo mismo y es que hay que dar caña. Hay que dar caña, boitia, estirarle bastante bien, boitia y bueno, también me ha estado comentando que él conoce a Ana, que es la fisio privada. Entonces, bueno, entre ellos dos... De hecho, él me ha dicho, dice, si quieres hablo con ella, dice, para ver quién te manda los deberes para casa. Porque claro, aquí los padres también tenemos deberes que hacer, ¿no? Entonces, es guay, ¿no? Que tengan relación entre ellos. Y sobre todo, pues eso, que me pasa lo mismo que ayer, que me voy con muy buena sensación. Me voy con una sensación de que... De que está mejorando mucho y de que todavía tiene mucho, mucho, mucho con lo que sorprendernos. Él sí es partidario de las prótesis en los pies. O sea, de las... Son como dos cositas así que se meten en la bota. Porque dice que todo apunta a que parece que, o sea, ya se ha levantado dos o tres veces. Entonces, dice que dentro de nada va a ponerse de pie bastantes veces. Entonces, antes de que se le deforme el pie y coja una mala postura, él sí es partidario de las prótesis en las botitas. Lo que me ha dicho él es que, digamos que Héctor, que ya os lo he comentado alguna vez, va como desordenado. Entonces, el paso lateral lleva cuatro meses haciéndolo porque la bañera y la mesa pequeñita del salón se la recorre desde hace un montón de tiempo. Entonces, digamos que está utilizando ese patrón. En vez de empezar repto, gateo, ando, pues él ha empezado con sus pasos laterales a disociar las piernas. Ahora está empezando a disociar para gatear porque a cuatro patas ya va empezando a mover una pierna y la otra. No sé si le habéis visto subir la pirámide esa. Y entonces ahora en el gateo también está empezando a disociar las piernas. Vaya que, bueno, pues de una manera un poco desordenada y distinto a un niño que no tenga ningún, que tenga un desarrollo normal. Es que es un poco feo la palabra normal. Pues bueno, pues Héctor está teniendo un desarrollo distinto, pero todo apunta a que acabaremos en la misma meta. Y sabéis lo que os digo, que si algo nos ha enseñado Héctor es que me da igual cuando acabemos. O sea, que esto es una carrera de fondo y aunque el ser humano es inconformista y caga prisas por naturaleza, pues mira, pues no. Pues llegaremos un poquito más tarde, pero creo que vamos a llegar. Creo que vamos a llegar. Creo que el día que me dijeron el diagnóstico me nuble y le empecé a ver como un diagnóstico en vez de como el que ha sido siempre. Y ya está, ya está, se me fue la enajenación y sigo creyendo en Héctor. Es que creo que vamos a llegar, es que no sé. Es que le veo, es que le veo como muy arrancado, le veo muy motivado, le veo como muy embalado ya haciendo cositas. Y bueno, pues pues oye, aunque nos cueste un poquito más, creo que llegaremos. Así que nada, ay mira. Mira, yo creo que va a llegar para despedirse del vídeo. Mira que guay. Hola. Bueno, hola y adiós, que ya me estaba despidiendo del vídeo. Hola, ¿cómo estáis? Que voy a acabar mi vlog de tres días, vaya intenso, vaya intenso. Me va a decir curran mucho hoy. Y buenas sensaciones, que el día se lo he contado todo por teléfono. Que ya me estaba despidiendo, me iba a despidir. Pues nos despedimos. Así que nada, nos despedimos juntos, qué bien. Comentar, darle like, campanita, suscribiros. Suscribiros, campanita, ya sabes. Tenéis mucho de veres. Y compartid. Las etiquetas del suscribirse molan un montón. Bueno, a lo mejor hay dos por unos en suscripciones y cosas. ¿Quieres decir adiós? Venga, di adiós. Vamos. Mira, adiós. Aquí. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Oh, qué sueño! ¡Oh, qué sueño! Hay otro por aquí que también tiene sueño. ¡Oh, qué sueño! ¡Oh, qué sueño! Entonces. Bueno, eso mismo. Adiós. Muchas gracias por todo, como siempre. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.